A la protesta asistieron personal de diferentes áreas de salud. En total fueron 6.350 funcionarios los que participaron de la manifestación. Esto provocó que de 456 cirugías que estaban programadas se suspendieran 123. Un asegurado del Hospital San Juan de Dios afirma que sí se vio afectado. ¿Se siente la afectación entonces por este personal que no está hoy? Correcto, uno ve la alertura, ve la paciencia que ellos tienen ahí, como si no le importa realmente lo que está pasando aquí. Mientras que otros aseguran que el servicio en los hospitales fue normal. No, no, nosotros venimos de Guanacaste y no hemos tenido ningún problema. ¿La atención fue a la hora correcta y demás? Correcto, sí, todo fue normal. ¿Normal? Todo, normal. ¿No tuvo problemas? No tuvo problemas. La hermana la atendieron súper bien, llegaron las enfermeras, signos vitales, todo. Ahorita se le están llevando a hacer un ultrasonido, llegó la doctora, le dio información, todo perfecto. No, los atendieron muy bien. La dirección jurídica de la Caja inició el proceso de acciones judiciales ante el Tribunal de Trabajo para solicitar la reincorporación de los funcionarios a sus puestos de trabajo.